El viernes 20 de agosto, una semana después de que un juez de Texas falló a reimplementar la política de protección al migrante, el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito Jr., intervino y detuvo la reimplementación de esta política hasta el martes 24 de agosto. De esta manera, da tiempo a la Corte Suprema para revisar a fondo el programa y pronunciarse sobre el caso. Esta intervención podría darle a la administración actual las herramientas que necesita para cumplir con sus objetivos de inmigración, pero el futuro aún es incierto con respeto a esta política. Motion Law lo mantendrá actualizado sobre esta historia. Independientemente de dónde se encuentre con su solicitud de inmigración, los abogados de Motion Law pueden ayudarlo. Programe su consulta gratuita hoy al 202-918-1899.